Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerte sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como lo habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Mon historia, es la historia de un amor Ma complaint, es la complaint Ma complaint, es la plainte de deux cœurs De la fuerza y la pasión De la fuerza y la tendencia De la fuerza y de la tendencia Verso el día que va a venir Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Mon historia, es la historia Que nos conocemos Ceux qui s'aiment jouent la même Je le sais Eh bien, il faut bien profond C'est la seule chanson du monde Que ne finira jamais Que ne finira jamais